Muy buenas chicos y chicas, soy Noiser y hoy os traigo un vídeo muy especial que es el tier list de Overwatch. Me gustaría compartir con vosotros cuáles serían los mejores personajes, una breve explicación de por qué lo son, pero sin entrar mucho en detalle. Lo primero, aclarar que este vídeo se hace justo antes de la salida del juego. Es decir, que en parches futuros y demás pueden haber cambios. O si meten algún otro personaje. Toda la información está sacada de páginas web de competitivo, la wiki de Overwatch y de mi propia especie. Vamos a empezar por el principio. Como todos sabéis, tier list es una lista de los mejores personajes, ya sea por su utilidad, su daño, su defensa o simplemente porque estén muy rotos. En este vídeo os voy a hablar desde el tier 3, que serían los personajes más flojos o menos buenos, pasando por el tier 2, que serían los personajes muy buenos o especialmente buenos, pero en situaciones muy determinadas. Terminando por el tier 1 o good tier, como su nombre indica, son los mejores personajes en todas las situaciones, en todos los mapas y deberíamos tener al menos uno en nuestro equipo siempre. Como os he dicho, engloba los personajes más flojos o menos buenos de este juego. Voy a hablar un poquito, una breve explicación de cada uno de ellos. Empezamos con Bastión. Sí que es verdad y por todos es sabido que Bastión tiene muchísimo, muchísimo daño en forma de torreta, pero es muy susceptible a que una Widowmaker le mate muy fácilmente, ya que al estar tan estático para Widowmaker es un objetivo muy fácil. También es muy fácil matarle con un Juntra, un Genji que se puede acercar rápidamente o un Hanzo con su ulti. D.Va sí que es verdad que es muy buen tanque, tiene bastante vida y digamos que tiene dos vidas ya que primero tienes que matar al Mecha y luego a la propia D.Va con muchísima movilidad, pero está en este tier 3 porque al disparar se mueve muy, 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 muy lento y esto le hace que no sea tan bueno como los demás tanques. El peor support con diferencia de Overwatch es Zenyatta, ya que su orbe de sanación está muy por debajo de los demás support y solamente con 150 puntos de vida le hace demasiado débil, tan débil que un solo disparo de Widowmaker le mata. Tiene a favor que su orbe de discordia va genial para matar tanques, ya que aumenta un 50% del daño recibido desde cualquier fuente y una ulti que le hace invulnerable durante unos segundos, curando a todo el equipo que esté cerca 130 puntos de vida por segundo, pero en ocasiones esta ulti no es suficiente. Tordior, o como quiera que se llame el enano, puede ser un auténtico daor de cabeza si se posiciona bien, pero solo es útil para algunas situaciones muy específicas o unos determinados mapas. Por esa razón le hace estar en el tier 3. Fácil de matar para una Widowmaker, ya que siempre suele estar alrededor de su torreta y esta es bastante visible. Es mejor que Bastión porque se puede mover, pero no es lo suficientemente válido para determinados mapas. Sí que es verdad que va muy bien en defensa, pero no en todos los mapas de defensa. Por otro lado tenemos a Mei. Es muy difícil de catalogar a este personaje porque no tiene el suficiente daño como para ser un DPS, ni suficiente vida como para ser un tanque. Está un poco en tierra de nadie. Aunque tengo que decir que a mi personalmente me encanta, pero sí que es verdad que cuando llevas varias partidas con ella, su arma principal tiene muy poco daño a pesar de su CC, su arma secundaria es muy difícil de conectar ya que es un proyectil muy lento y la ulti es muy difícil de conectarla bien con los enemigos. Es demasiado predecible, diría yo. Radhot sí que es verdad que es un tanque con 600 puntos de vida y mucho sustain, ya que su cura le sana 300 puntos de vida. Aunque es demasiado flojo a media y larga distancia y aporta muy poca utilidad al equipo en comparación con los demás tanques. Por eso le hace estar en este tier 3. Sí que es verdad que a corta distancia destaca mucho, pero para un tanque quizá no es suficiente. Y por último, Hanzo, el arqueo de Overwatch. Sí que es verdad que es un personaje muy difícil de usar y complicado llevar al 100%. Pero no solo por eso está en el tier 3, sino que tiene menos daño que su compañera de rol Widowmaker. Su daño base va de los 26 puntos de daño con la flecha sin cargar a 125 puntos de daño con la flecha cargada. Únicamente conseguimos matar a alguien de una flecha con un disparo en la cabeza y la visión que da su habilidad flecha sónica en ocasiones no es suficiente. Y para coger este personaje es mucho mejor elegir a Widowmaker por su kit de habilidades. Pasamos al tier 2. Aquí empezamos con lo bueno. En este tier está la gran mayoría de los personajes. No voy a hablaros de todos en profundidad, ya que si no os haría el vídeo muy 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 largo. Pero si os hablaré en qué situaciones son buenos o con qué otros personajes pueden hacer sinergia. Primero tenemos que dividirlo en varios grupos. Empezamos por los support. En primer lugar tenemos a Mercy, el healer puro por excelencia. Otorga 50 puntos de vida por segundo o un 30% de daño extra según como utilicemos nuestro bastón. Su habilidad definitiva puede cambiar una teamfight por completo, ya que al revivir a tus compañeros le hace una de las mejores definitivas del juego. Tiene muy buena sinergia tanto con Pharah como con Juntra. A mí especialmente me gusta mucho con Whiston. Este último, cuando usa su definitiva, se convierte en una verdadera bestia con 1000 puntos de vida. Y si aumentamos su daño puede hacer verdaderos estragos al enemigo. Mercy funciona perfectamente tanto en defensa como en ataque como en mapas de control. Pasamos con el último support de tier 2. Symmetra, el único support que no cura. Puede dar 25 puntos de vida extra que se regeneran con el tiempo pero no cura y es su handicap. Sí que es verdad que su habilidad definitiva es muy buena pero es muy situacional y solo válida para mapas de defensa y en la primera mitad del mapa. Ahora pasamos con los tanques, imprescindibles en cualquier composición de equipo que quiera ganar. No hay ningún tanque en el tier 1 porque todos son buenos en un aspecto pero flojean en otros. Para empezar tenemos a Reinhard, el tanque por excelencia de Overwatch. El tanque más tanque, el más completo de todos. Con 2600 puntos de vida si contamos con su escudo y con un buen CC gracias a su ultimate. Donde verdaderamente destaca este personaje es en defensa y en los mapas de escoltar la carga. Ya que puede proteger a todo su equipo sin apenas despegnarse aunque hay que decir que atacando no es para nada mal. Pero para atacar con un tanque, nadie como Wisdom. El mono con un Gath Closer buenísimo será la pesadilla de los personajes sin movilidad y un Ninebot natural gracias a su arma principal. La cúpula va muy bien tanto para protegerse a uno mismo como para ayudar al equipo. Y si es de definitiva, te vuelves una bestia parda con 1000 puntos de vida y junto a Mercy destrozarás al equipo enemigo. Como ya he dicho antes, en defensa flojea. Aunque he visto que doble Wisdom está muy pero que muy bien en cualquier mapa. Zyra es el tanque con menos vida del juego. 400 puntos de vida solamente. Es un tanque support, por decirlo de alguna forma. Protege muy bien a los aliados y a sí misma con sus escudos. Estos escudos absorben un máximo de 200 de daño, convirtiendo esa absorción en daño para su arma principal. Su definitiva tiene muchísima sinergia con la definitiva de Pharah, por ejemplo. Y es un tanque muy decente tanto atacando como defendiendo como en control de mapa. Ahora vamos a dar paso a los DPS, pudiéndolos dividir en dos secciones. Una sección, los personajes que flanquean. Que como habéis adivinado, son los personajes encargados de adentrarse a la retaguardia del enemigo y eliminar a los personajes más débiles. Disponen de muchísima movilidad ya que es necesaria para este rol y tienen que entrar rápido, matar y salir sin ser vistos. Hablando de movilidad, lo primero que se nos tiene que pasar por la cabeza es Tracer. Uno de los personajes con menos vida del juego, junto con Zenyatta. Pero lo compensa con creces con la alta movilidad que dispone. De hecho, la más alta del juego. Tiene un triple dash y una habilidad como regresión que la hace escapar de las situaciones más complicadas. Es muy buena tanto en ataque como en mapas de control, pero quizás flojea un poco en defensa. Aunque no es nada mala. Por otro lado, tenemos a Genji, el ninja robótico. También es muy bueno para flanquear, ya que dispone de muchísima movilidad. Pudiéndose subir a cualquier saliente con su doble salto o escalando las paredes. Tiene un dash que se reinicia con cada muerte. Por ello es perfecto para entrar, matar y salir. Su habilidad de reflejar daño es perfecta contra Bastión, entre otros. Además de evitar todo el daño, se lo devuelves. Por último, su definitiva, el ninja saca la katana a paseo y hace nada más y nada menos que 120 puntos de daño por golpe. Nada mal para ser un ataque a melee. Farah es un personaje muy situacional, por eso se sitúa en este tier 2. Sí que es verdad que brilla en espacios abiertos y se va acompañada de una Mercy, ya que con su combo vuelo más bombardeo que su definitiva, puede hacer un daño terrible. Es muy buen personaje, tanto para atacar, como para defender, como en control de mapa. Pero, teniendo en cuenta lo que he dicho antes, en espacios abiertos, en espacios cerrados, se merma mucho su posibilidad de hacer daño y de brillar como brilla en otros sitios. Y el último personaje que nos queda hablar de esta sección, de los que flanquean, tenemos que hablar de Reaper, la muerte en persona. Muy buen personaje para flanquear, como Tracer y Kenji. Con su teleport puede recorrer distancias muy grandes sin ser visto, aunque te hace muy vulnerable cuando la casteas. Por otro lado, tiene la forma espectral, que te hace inmune a todo daño, que viene genial para salir de situaciones comprometidas. Por último, la definitiva de Reaper hace 600 puntos de daño. Es sin duda el mejor personaje del juego a corta distancia, y el mayor counter de Winston. Ahora vamos a pasar a los denominados Fraggers. Esta palabra es muy nueva incluso para mí, que la he encontrado haciendo esta guía. Su significado es muy simple. Tú como Fraggers lo que tienes que hacer es causar el mayor número de bajas sin morir o morir lo menos posible. En esta categoría podemos encontrar al Soldado 76. Es el personaje más completo de Overwatch sin duda alguna. Ideal para iniciarse, fácil de usar, buen daño a media distancia, y un sustain para ti y para tu equipo también muy bueno. Perfecto en combinación con Reinhardt, ya que su ulti, un aimbot de serie, puede estirarlo tranquilamente detrás de su escudo y hacer muchísimo daño sin apenas exponerte. Bueno en todas las situaciones, tanto en ataque, como en defensa, como en mapas de control. Ahora pasamos con el sniper más puro de Overwatch, Widowmaker. El daño de su disparo va desde los 17 puntos a los 150 puntos completamente cargado. Puede subirse a sitios elevados, lo que le hará estar a salvo de personajes como Tracer, pero no lo estará de Kenji, uno de sus mayores counter. Sin duda alguna, su punto fuerte es su definitiva, que le da visión de todo el equipo enemigo a ti y a tus compañeros. Y en este juego, como en muchos otros, la visión es poder. Muy, muy importante, tanto en ataque como en defensa. Aunque donde más destaca es en defensa, sin duda alguna. Y por último, vamos a pasar con la chichilla de este vídeo, con lo que todos estamos esperando, el tier 1. Aunque perfectamente lo podemos llamar Good Tier. Porque estos dos personajes deben de estar en cualquier composición de equipo, en cualquier mapa o en cualquier situación. Son unos excelentes picks, tanto en ranked como en competitivo, como en cualquier partida normal. Ya habréis adivinado de cuáles estoy hablando. De cuáles son el Good Tier, los dioses de Overwatch, los que parten la pana en este juego. Exacto, Lucio y McGree. Lo primero, vamos a hablar del vaquero McGree. ¿Quién os iba a decir que en un juego futurista, fuese un vaquero uno de los picks más fuertes? Pues sí, lo es. De hecho, es buenísimo. Es tan bueno que hace counter a todos los personajes que flanquean, ya que con su stun, que dura 0,7 segundos, es más que suficiente para dejarlos parados, vaciar el cargador y mandarlos de vuelta a base. A media distancia, es un personaje que tampoco se queda corto. De hecho, es muy bueno, ya que hace 70 de daño por bala. Al tener ese daño, puede perfectamente matar el solo a cualquier personaje del juego, incluidos los tanques, ya que si hacemos el combo de vaciar el cargador, volteleta, vaciar el cargador, haremos 840 puntos de daño. No hay ningún personaje en este mundo con esa cantidad de daño. Y por esas razones le hacen el mejor frag del juego y, en definitiva, el mejor personaje de ataque. Sobra decir que funciona excelentemente bien, tanto en mapas de control, como en defensa, como en mapas de ataque. Y por último, vamos a hablar del DJ Lucio, el encargado de que no decaiga la fiesta en cualquier mapa. El encargado de tener a todos a tope de vida. Yo he tenido la oportunidad de probarlo bastante bien en la beta y he comprobado en mi propia piel que se merece estar en este tier 1. Lo primero, que tiene dos pasivas que se pueden ir alternando entre una y otra. La primera pasiva de curación cura a los aliados 25 puntos de vida cada 2 segundos. Si activas el subidón, puede llegar a curar 120 puntos de vida en 3 segundos. Una verdadera pasada. Por otro lado, la segunda pasiva te otorga a ti y a tus aliados 30% de velocidad de movimiento constante, aumentándolo con el subidón a 110% durante 3 segundos. Esta habilidad es perfecta para ir rápidamente a los objetivos o incluso escapar en determinadas ocasiones. Por otro lado, tiene un arma principal que hace un daño moderado, decente para ser un support. Tenemos que tener claro que este personaje no es daño. Su función es mantener con vida al equipo. Su arma secundaria es un empujón ideal para quitarte amenazas de encima. Incluso, si eres demasiado hábil, poder tirar algún despistado por el precipicio. Y la guinda del pastel de este personaje es, sin duda alguna, su ultimate. Un ultimate que al activarla te da 500 puntos de vida a ti y a todo el equipo. Es perfecta tanto para hacer una iniciación, para aguantar un engage del equipo enemigo, o soportar ultis como las de Reaper o de Pharah. Este personaje, sin duda alguna, es el mejor support y me atrevería a decir que es el mejor personaje por ahora de Overwatch. Válido en cualquier situación, en cualquier mapa y muy útil, en definitiva. Pues nada más chicos, espero que os haya gustado. Sé que no es una guía exhaustiva, sé que no es una guía de cada personaje, dónde va bien, con qué personaje va bien en cada momento. Si no, sería una guía interminable, duraría horas y no podemos hacer eso. ¿Vale? Solamente espero que os haya gustado. Lo he hecho con todo mi buena ilusión. Si os ha gustado, ya sabéis, apoyarlo con un like, que a mí me llena muchísimo. Suscribiros para no perderos ningún otro vídeo más. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao chicos!